hola a todos el día de hoy les voy a enseñar a preparar unas galletas de chispas de chocolate que vienen siendo éstas como las ven aquí están a mí me salieron 22 galletas son de este tamaño y es como ustedes gustan las pueden dejar así o más doraditas es como ustedes gusten a mí así me gustan como ven cuando las rompen están suaves y ahorita les muestro cómo prepararlas lo que vamos a necesitar van a ser tres tazas de harina regular una taza y un cuarto de azúcar morena media taza de azúcar regular refinada aquí tengo una cucharadita de bicarbonato de sodio una cucharadita de polvo de hornear y una cucharadita de sal dos tazas de chispas de chocolate y dos cucharaditas de vainilla y también vamos a ocupar dos barritas de mantequilla cada una tiene 113 gramos y dos huevos todos estos tienen que estar a temperatura ambiente que cuando ustedes los toquen la mantequilla ya se empiece a aguardar en la batidora vamos a empezar a agregar la mantequilla y las dos azúcares y vamos a empezar a cremar todo ya que ven que está de esta manera ya está todo bien acremado ustedes le van a separar las orillas para que esto se revuelva bien y ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a agregar la vainilla y vamos a agregar los huevos va a ser uno por uno y batimos ya que les quede la mezcla así ahora vamos a hacer los sólidos aquí tengo la harina y lo que vamos a hacer es de que vamos a agregar todos los polvos aquí adentro y vamos a empezar a batir con un globo solamente para que se revuelvan y ahora esto lo vamos a llevar a la batidora y ahora lo que vamos a hacer es que poco a poco vamos a ir poniendo la harina le vamos a ir dando y la vamos a ir poniendo así todo hasta que se nos acabe la harina ya que tienen la mezcla así ahora lo que vamos a hacer es de que le vamos a agregar las chispas de chocolate le van a poner todas así es como quedó la mezcla y como ven está un poco como pegajosa ahora lo que vamos a hacer es de que vamos a ponernos a hacer las bolitas y vamos a ponerlo en una charola yo tengo este plástico para que no se peguen pero ustedes pueden ponerle solamente mantequilla o aceite de cocina para que no se peguen ahorita les muestro cuando ya tengo unas bolitas así es como yo hice las bolitas ustedes las pueden hacer más grandes más pequeñas como ustedes quieran y también si ustedes quieren le pueden agregar más chispas de chocolate en la parte de arriba es como ustedes gusten yo así las quiero ahora las voy a meter a hornear a 350 grados Fahrenheit o 180 centígrados por alrededor de 12-14 minutos es depende de ustedes como las quieran de doraditas también otra forma de hacer las bolitas para las galletas pueden utilizar una cuchara de nieve que es como esta y solamente lo que hacen es de que agarran con su cuchara ya cuando la tengan de esta forma solamente la ponen y así pueden ir formando también más bolitas es más fácil así y no se tienen que estar ensuciando las manos yo les recomendaría más esta forma pero si no tienen una cuchara de esas pueden utilizar una cuchara regular o como ustedes gusten con las manos también se puede acabo de sacar las galletas del horno y como ven están bien calientes tienen que dejar enfriarlas como unos 10 minutos porque en cuanto más se enfríen van a estar un poco más duritas ahorita no significa que esta consistencia van a tener ahorita que se enfríen ya les muestro cómo quedan y este es el resultado de las galletas como ven están suaves y no están quemadas por la parte de abajo así que pueden prepararlas y ver qué buenas están salen alrededor de 21 a 22 depende del tamaño que ustedes vayan a hacer muchas gracias por favor suscríbanse y denle like gracias 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 por ver el video.